Una duna en el cristal para escapar felicidad debes tirarlo todo ensayando los coros medio por bailar son mis noches sin dormir las que le cantan a Machín pero vivo cansado si estoy ocupado no estás junto a mí y en mi duda amanecer se escribió con todas las letras del mundo te miro y estoy a salvo no llores si viene el gato Temblando, esperando, bailando que llegue ya el final Tengo lo que no pedí, montañas rusas no las vi Me persiguen los lobos, están todos locos en este país y en mi duda amanecer se escribió con todas las letras del mundo te miro y estoy a salvo no llores si viene el gato Temblando, esperando, bailando que llegue ya el final Tranquilo y en un limbo Volver a ese lugar destino Sabemos dónde está Y yo sé qué puedo hacer, tumbarme el sol y ver que resuenen los timbales Y si a ti te viene bien, quedamos a comer y te llevo a cualquier parte Temblando, esperando, esperando, bailando que llegue ya el final Tranquilo y en un limbo Volver a ese lugar destino Volver a ese lugar destino Sabemos dónde está No sé que te viene bien, no sé si va a comer ya el final Quiero ser lo que no tendo sin duda